No tengas miedo, la isla está llena de ruidos, dulces melodías que encantan y no hacen ningún daño. A veces mil instrumentos tañidos me zumban en los oídos, pero a veces son voces que ni que haya despertado después de dormir mucho, me adormecen de nuevo y luego, en sueños, veo que se me abren las nubes y me muestran riquezas casi dispuestas a caer sobre mí. Por eso, cuando despierto lloro, porque no puedo volver a soñar. Gracias por ver el video.